No te vayas dejándome a ti No me hagas sufrir, te ruego Y si no has de volver, mejor clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das a muerte ¿De qué sirve vivir si al final estoy solo sin ti? Yo la vida no la quiero así Ahí el pasaje, sáquenle Sin verte cariño Prefiero la muerte Sin verte cariño Ahí siga la sien Que vivir sin verte Esa angustia saber que te vació queriéndote así Esa angustia saber que te vació queriéndote así Y si no has de volver, mejor clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das a muerte ¿De qué sirve vivir si al final estoy solo sin ti? Yo la vida no la quiero así Sin verte Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás